Uno de los grandes retos de Dios, por así decirlo, es transformar nuestras vidas Pero nuestras vidas son transformadas como es transformada nuestra mente Usted y yo, en la mayoría de los casos, hemos sido entrenados, discipulados, preparados y adoctrinados por este mundo Vamos al kinder, vamos a la escuela, vamos al colegio, vamos a la universidad, trabajamos, vemos televisión, oímos programas de radio, leemos algunas cosas Y no siempre esa información es la información que Dios quiere que recibamos Ciertamente es importante, ciertamente es una información que es necesaria para nuestra vida Pero no siempre esa información coincide con la voluntad de Dios Sin embargo nosotros, la juventud de este mundo, la niñez que comienza a crecer Va siendo entrenada y adoctrinada, diría yo, discipulada por los conceptos de este mundo Y cada vez más, aún dentro de la iglesia nos volvemos menos insensibles al pecado Me llama mucho la atención y esto lo digo con respeto a las personas Que antes la prostitución se llamaba prostitución Ahora se llama trabajadora del sexo Ahorita habrá maestría y PHD en trabajo sexual Porque hemos tratado de hacer más liviano el pecado Que suene menos grosero, pero sigue siendo pecado Ese proceso de instrucción que hemos recibido por años Tiene que ser revertido cuando llegamos al Señor Aún gente que ha nacido en el Evangelio Necesita, necesita ser entrenada según la mente de Cristo Y eso es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos La misma Escritura dice que no nos alineemos Que no nos conformemos a este mundo Sino que seamos transformados en nuestra mente En nuestra forma en que pensamos Porque usted es lo que piensa Lo que usted piensa lo termina haciendo Entonces es muy importante que sea transformada nuestra forma de pensar Y esto tiene que ver con las promesas de Dios La Biblia esencialmente entre otras es un conjunto de promesas Y de doctrinas bíblicas tendientes a producir un efecto en el oyente La palabra de Dios fue dada por Dios Escrita, dirigida por el Espíritu Santo con un propósito El propósito es que usted y yo fuéramos transformados Por esa palabra que tuviera un efecto Jesucristo dijo No son los oidores sino los hacedores Los que la ejecutan Los que la ponen en acción Los que viven y cumplen mi voluntad Y están dentro de mis conceptos Del reino de los cielos Nosotros tenemos que entender Que por años algunos de nosotros hemos sido oyentes Pero no hacedores Nos llamamos creyentes porque aplicamos lo que creemos Usted es creyente cuando aplica lo que cree De lo contrario es un oyente Y son dos cosas diferentes Y así son las promesas de Dios Las promesas de Dios fueron dictadas por Dios Plasmadas en las Escrituras Para ayudarnos a caminar por este mundo conforme a su voluntad El problema es que nosotros dentro de ese discipulado Que hemos tenido en este mundo No estamos diseñados para creerle a Dios ¿Por qué? Porque nosotros somos el resultado Y la experiencia de algo Somos el resultado de alguien Que en nuestra niñez Que en nuestra adolescencia Sembró una semilla buena o mala Pero somos el resultado de eso Somos el resultado de una buena o una mala educación Somos el resultado de una buena o una mala doctrina Y depende de esa experiencia Esa educación que nosotros hemos recibido Así actuamos Nosotros no vamos a actuar diferente A como hemos sido enseñados Es absurdo Nadie lo va a hacer Por eso es necesario crecer en las Escrituras Por eso es necesario conocerla Por eso es necesario ser parte de un discipulado Por eso es necesario ser parte de una casa paz Porque necesitamos ser transformados Según esta palabra El problema es que cuando nosotros oímos una promesa Inmediatamente pensamos en un ser humano Que no la cumplió Y ahí es donde la chancha torce el rabo Se complica la cosa Porque hemos recibido información de los hombres Y la información de los hombres no siempre es correcta Aunque nos han amado mucho Y nos han querido mucho El hombre siempre falla Mire lo que dicen las Escrituras En Números capítulo 23 Versículo 19 Dios no es un simple mortal Para mentir o cambiar de parecer ¿Acaso no cumple lo que promete Ni lleva a cabo lo que dice? Y la nueva versión traducción viviente dice Dios no es hombre Por lo tanto no miente No es humano Por lo tanto no cambia de parecer ¿Acaso alguna vez habló sin actuar O alguna vez prometió sin cumplir? Esto suena muy fácil leerlo Pero procesarlo es increíblemente revelador Porque lo que Dios dice nunca cambia Y cuando Dios habla se cumple El problema es que en muchas ocasiones Esa palabra que Dios pronuncia Esa declaración que Dios hace Esa palabra comienza a correr por el tiempo Y se torna realidad Llega a ser una realidad Cuando se conjuga con un hombre o una mujer De fe que la cree Entonces se manifiesta completamente La voluntad de esa palabra La Biblia es un conjunto de promesas Y de doctrinas destinadas a producir un efecto Como dije anteriormente Y es a producir fe en el creyente El creyente tiene que creer esa palabra Que fue declarada sobre él Sobre nuestras vidas Dios sigue declarando sobre nosotros A través de su palabra, su voluntad La palabra de Dios encierra El corazón de Dios para el hombre Encierra sus planes de Dios para el hombre La palabra de Dios está diseñada Para producir esperanza y guía En nuestro camino Le revelan a la humanidad Y al pueblo de Dios Lo que Dios anhela, espera hacer De él para con los hombres Y de los hombres para con él El problema es que cuando nos relacionamos Con esa palabra No siempre lo hacemos de manera correcta Porque estamos afectados O infectados Por el pensar de este mundo Y es donde nosotros tenemos que estar luchando Permanentemente Para boicotear los pensamientos de este mundo Ponerles un obstáculo Una barrera Y transformarlos Sin promesas Sin palabras La vida de este mundo sería caótica No sabríamos para donde vamos Si vamos para la izquierda Si vamos para la derecha Si vamos bien Con quien vamos Cuando llegamos Y a donde vamos No sabíamos nada Y cada uno escogería Su manera de hacer las cosas Cada uno determinaría Su propio camino Y no es así Por eso Dios dejó en su palabra Un camino Debidamente determinado Y delimitado Sin posibilidades De tener interpretación Para que todo el mundo Pudiera caminar Con libertad Y seguridad Por el camino Que Dios nos envía Miren que interesante Lo que dice Hebreos Capítulo 6 Versículo 18 16 Vamos a empezar Los seres humanos Juran por alguien Superior a ellos mismos Y el juramento Al confirmar Lo que se ha dicho Pone punto final A toda discusión Usted está discutiendo Con alguien Y cuando dice Bueno yo le juro Que así va a ser La discusión se acaba Por eso Dios Queriendo demostrar Claramente a los Herederos de la promesa Que su propósito Es inmutable O sea que es Inalterable La confirma Con un juramento Dios jurando Y como no hay nadie Superior a él Dios jura por sí mismo Imagínese la certeza La convicción La seguridad La plenitud Que debe haber en nosotros Cuando leemos una promesa Y sabemos que el que la hizo Juró por él mismo Y que no cambia Y que no se transforma Que es la misma siempre El problema está En nuestra mente Que no sabemos Digerir y procesar Esa información De manera espiritual Sino que la procesamos Con una mente humana Y con una visión humana Por eso nuestra mente Tiene que ser transformada Lo hizo así Y dice Para que mediante La promesa Y el juramento Promesa y juramento Póngase esto en su cabeza Promesa y juramento No sólo lo prometió Sino que juró Que lo haría Eso es maravilloso Debería cambiar Y transformar Todo el entorno De nuestras vidas Con semejante declaración El problema Que estés pasando La situación Que estés por vencer De inmediatamente Debería cambiar De percepción Porque el que lo prometió Lo juró Son Que son dos Realidades Inmutables En las cuales es Imposible Que Dios mienta Dos verdades Que no cambian Y que son imposible Que Dios mienta Con ellas Tengamos un estímulo Estimulados Un estímulo Poderoso Los que buscando Refugio Nos aferramos A la esperanza Que está delante De nosotros Nos aferramos Nos amarramos Nos soltamos Nos ponemos Crazy glue De pies a cabeza Y nos amarramos A la promesa Que si alguien Quiere separarnos De ahí Tiene que arrancarnos La piel Dolió eso ¿Verdad? Bien Pero vamos a aprender Esto a través De un ejemplo Porque me gusta Enseñar Los principios Bíblicos A través de ejemplos Y la Biblia Está llena De ejemplos Vamos a aprender Esto a través De un señor Que se llama Caleb Han pasado Treinta y ocho Años en el desierto Ya todos Más o menos Conocemos la historia Ya han conquistado Parte de la tierra De Canaán Casi toda Está conquistada Tienen siete años De haber entrado Y haber pasado El Jordán Y ya han vencido Enemigos Así que Van a repartir La tierra Así que Llaman a los Jefes de las Diferentes tribus Y los sacerdotes Y están ahí Todos Haciendo seguro Un dibujito Y van a comenzar A hacerlo por rifa Lo iban a rifar No es que era El gordo navideño Como hoy no Sino que lo iban a rifar Para que no hubiera Influencia Petit comité ¿Verdad? Que por qué le diste La tierra a fulano Y por qué le diste La tierra al otro Así que dijeron Mejor vamos a la suerte Sabiendo que Dios Tenía control con eso Y donde están Todos distribuyendo Y están todos Ahí reunidos Viendo a ver Cómo empezaba La rifa Aparece un señor Y se mete En medio del círculo Y dice No se repartan nada El mocho está vivo No mentira No, no, no Como dije Perdón Alberto Perdón Es que se me salió No dije Que todos somos El resultado de algo Se salió Cómo dije eso ¿Verdad? Bueno No, no Él no dijo eso Así que Entró al círculo Y dice Un momentito Nadie se reparta Nada Yo tengo un derecho Aquí Alguien me hizo Una promesa Un día Y la va a cumplir Y vamos a ver Cómo es que Él pidió Que se cumpliera Esa promesa ¿Por qué dijo? ¿Por qué interrumpió La rifa? ¿Por qué interrumpió Un acto Que era importante? Era la distribución De la tierra La tierra fue dada Para ser trabajada Para producirla Para que diera fruto Esa era la tierra agradable Que Dios le había mandado A hacer Así que tenían Que tomar posesión Y entrar en ella Ya estaban ahí Y ahora tenían Que hacerla productiva Pero miren por qué Está en Josué Capítulo 14 Versículo 6 Dice así Los descendientes De Judá Se acercaron A Josué En Gilgal En Kenicita Caleb El Kenicita Caleb Hijo de Jefone Le pidió a Josué Acuérdate Lo que el Señor Le dijo a Moisés Hombre de Dios Respecto de ti Y a mí Y a mí En Cades Barnea Le dijo Josué Espérese Espérese Vamos a poner un alto Recuerde lo que el Señor Le dijo a Moisés Con respecto a ti Y a mí Ahora vamos a ver Por qué ellos dos Yo tenía 40 años Cuando Moisés Siervo del Señor Me envió Desde Cades Barnea Para explorar el país Y con toda la franqueza En la traducción Original Y con toda sinceridad De corazón Le informé Lo que vi Mis compañeros De viaje Por el contrario Desanimaron A la gente E infundieron Temor Pero yo Me mantuve Fiel Al Señor Mi Dios Ese mismo día Moisés Me hizo Este juramento La tierra Que toquen Tus pies Era herencia Tuya Y tus descendientes Para siempre Porque fuiste Fiel Al Señor Mi Dios Ya han pasado 45 años Si usted tiene Un año A esperar una promesa Prepárese Le faltan 44 Tenga paz Tenga paz Ya me perdí Por estar hablando Han pasado 45 años Desde que el Señor Hizo la promesa Por medio de Moisés Mientras Israel Peregrinaba Por el desierto Aquí estoy Este día Con mis 85 años Y el Señor Me ha mantenido Con vida Le estaba diciendo Yo no estoy vivo Por varas Yo estoy vivo Porque alguien Me hizo una promesa Que va a cumplir Usted y yo Estamos vivos aquí No importa Los años Que tengamos Porque hay algo Que se tiene que cumplir En nuestras vidas Y si no lo conoces Comienza a orar Para descubrir Por qué razón Estás aquí vivo Todavía en la tierra Bien Yo ya tengo La misma fortaleza Yo todavía tengo La mantengo La misma fortaleza Que tenía Desde Tenía el día Que Moisés Me envió Para la batalla Tengo las mismas Energías Que tenía entonces Dame pues La región montañosa Que el Señor Prometió Me prometió En esa ocasión Desde ese día Tú bien sabes Que los Anaquitas Los hijos de Enac Habitan allí Y que sus ciudades Son enormes Y fortificadas Sin embargo Con la ayuda Del Señor Los expulsaré De ese territorio Tal y como Él Ha prometido Su promesa Entonces Josué Bendijo a Caleb Y le dio Por herencia El territorio De Hebrón Y a partir De ese día Hebrón Ha pertenecido Al que Incita Caleb Hijo de Jefone Porque Fue fiel al Señor Porque esta gente No le pusieron José Alberto Y Carlos Y es tan difícil Leer eso El Señor Dios de Israel Hebrón Se llama Originalmente Keria Arba O Arba Perdón Porque Arba Fue un importante Antepasado De los Anaquitas Muy bien ¿Quién es Caleb? ¿Quién es este señor Que está hablando Ahí? ¿Quién es este señor Que dice Que hace 45 años Le hicieron Una promesa Y que tiene Que cumplirla Y que se la hizo El Señor Pues cuando Estaban Después de 38 años De caminar Por el desierto Y darle vueltas A un monte Que terrible Lo que es Creer que uno Está caminando Cuando le da Estando vuelta Al mismo monte ¿Verdad? Es imposible Caminar 38 años En línea recta Y no darle La vuelta al mundo Ellos estuvieron Siempre en el mismo Desierto Pero ellos Creían que avanzaba Y era como Estar en los caballitos De Zapote Dele que dele Así que este señor Está ahí Hace 38 años Hijo Y Moisés Manda 12 exploradores No eran Dos espías Eran 12 exploradores Quiero aclararles Algo aquí Que hay Con respecto A las escrituras Porque a veces Nos queda Un poco extraño Algunos acontecimientos Que suceden aquí Así que Moisés Manda a 12 exploradores Uno de cada tribu Y le dice Vayan y averigüen Por donde es el camino Que vamos a entrar En capítulo 13 De Número Dice que Moisés Le dijo Que vieran Cómo era la tierra Cómo eran los moradores En fin Que le diera Toda la información De esa tierra Parece un poco extraño Que Moisés Haya hecho eso Porque eso Representaba Un acto De falta de fe Dios no te dice Ahora Si estuviera aquí Y descendiera Y le dice Te voy a regalar La mejor casa Que hay aquí enfrente Es una casa Increíble Llena de tecnología Está nueva Maravillosa Tiene cinco habitaciones Baños Cinco baños Sala Cocina Y dos muchachas Que la limpian Porque usted diría Hombre Se la devuelvo No mentiras Este Si usted dice Está bien Pero déjame ir a verla Está diciendo No puede ser Que usted me esté Mintiendo O no Es extraño Eso Y ahora vamos a ver Que fue lo que pasó Ahí Así que ellos salieron Y se fueron a explorar Y trajeron Noticias Pero mire que interesante Lo que dice Deuteronomio Capítulo 1 Versículo 19 O decimos Al Señor Nuestro Dios Y salimos De Oreb Rumbo a la región Montañosa De los Amorreos Cruzamos Todo aquel Inmenso Y terrible Desierto Que ustedes han visto Y allí llegamos Acá Desbarnea Se acuerda Que Caleb dijo Y en Cades Desbarnea El Señor Dijo Que Entonces le dije Han llegado A la región Montañosa De los Amorreos La cual El Señor Nuestro Dios Nos Nos que Se las va Dar Ya se las dio Es presente Es presente Ya se las da Ya es de ustedes Dicen el 21 Miren El Señor Su Dios Les ha entregado Les ha entregado Les va a entregar O les ha entregado Ya les entregó ¿Verdad? Vayan y tomen Posesión Aquí hay unos términos Jurídicos Interesantes Porque cuando usted Va y compra Una casa Y va al banco Digamos Que se la van A financiar Le van a ayudar A comprarla O no La va a pagar Al contado Y va donde El notario Usted firma La escritura Y Esa casa Ya es suya Esa casa Le pertenece A partir De ese momento Aunque usted No está en la casa La casa Es suya El antiguo dueño Ya no es el dueño Usted Es el dueño Y lo que hace Es que cuando va Y le dan las llaves Y le dice Váyase para su casa Usted lo que hace Es que va Y toma Posesión De la casa Por eso es que utiliza Dice el término Jurídico Vaya y tomen Posesión Porque ya es Suya Ve como nosotros Tenemos que procesar La forma en que Dios Nos habla No la forma en que Nosotros entendemos Porque muchas veces Estamos esperando Que creemos que Dios Nos va a dar Algunas cosas Y de hecho Ya Dios las dio Lo que usted y yo Tenemos que hacer Es caminar en fe Para tomar posesión Y ver hecho Una realidad Lo que Dios dijo Que ya es una realidad En nosotros Por eso Nos llama Vencedores Aun cuando Estamos peleando Porque Él ya vio El final Ya sacó La foto Completa Pero mire Que interesante Lo que dice Ahí Tomen posesión De ella Como les dijo El Señor El Dios De sus antepasados No tengan No tengan miedo Ni se desanimen Porque tomar posesión Requería un trabajo Era de ellos Pero tenían que tomar posesión Pero todos ustedes Vinieron a decirme Enviemos Antes Algunos De los nuestros Para que exploren La tierra Y nos traigan Un informe De la ruta Que debemos seguir Y de las ciudades En las que podemos entrar Según esto Moisés En números 13 Envía a esos exploradores No porque Dios Se lo dice Sino porque el pueblo Le pidió Y le dijo Si a usted Le parece bien Si es su responsabilidad Mande a alguien Así que la negación De entrar A ese territorio No fue porque Dios mandó Unos exploradores Es porque ellos Fueron por su cuenta Y riesgo Dios solo los mandó A ver Por donde Tenían que entrar En lo que pasa Nosotros Con nosotros Es que nosotros Queremos ver Antes Para creer Y como decíamos En la escuela No se vaya Es chanchullo Es chanchullo Cada uno De nosotros Sería feliz Que Dios Le mostrara Todo Y después Diga Bueno no Si quiero entrar Y así yo también Cuidado Pierde No perdemos Dios no No nos Nos pide Que veamos Para creer O le creemos O no le creemos Usted sabe Lo que era ver Si realmente La tierra Era como era Y si realmente Manaba leche Y miel Y si realmente Era tan buena Como parecía Entonces sí señora Entonces íbamos a entrar Porque no nos sacaste De Egipto Por barras Así no funciona Y muchos de nosotros Queremos operar Así en el reino De Dios Queremos que primero Dios nos enseñe Para ver si después Hacemos Y no se vale Dichoso Los que creyeron Y creen Sin ver Necesitamos Avanzar Hacia las promesas De Dios Aunque no las veamos Solo las creemos La palabra De Dios Se cumple Porque Dios Prometió Y hizo juramentos Sobre ella No por nuestra Condición Sino por su propia Condición De Dios Así que se fueron 12 personas 10 No vamos a entrar En la historia Mucho Porque casi Todos la conocemos 10 Vieron una cosa Y dos Vieron la misma Cosa Los dos Se vieron Lo mismo Ustedes Sabían eso Los dos Se vieron Lo mismo Lo que pasa Es que Dieron Con sus propios Ojos Estos ojitos Y dos De ellos Que son los únicos Que están ahí Después de 38 años Después Solo dos De toda esa Generación Lo vieron No con estos Ojos Sino que Conectaron Sus ojos A la promesa Al cielo Y pudieron Ver Lo que Dios Veía Hay una gran Diferencia En ver Con nuestros Propios ojos Y levantar Nuestros ojos Conectarlos A la promesa Al reino De los cielos Y ver Como Dios Ve Así que Estos Diez Vieron unos Gigantes Como el pastor Enormes Eran Eran los hijos De Anak De ahí Venía Goliat Eran Gigantes Estos Dijeron No les Vamos A poder Ganar Y estos Dijeron Son unos Bichos Enormes Gigantes Pero a cada Uno de esos Le podemos Dar por la Pura madre Y le vamos A vencer No importa El tamaño Que sea Y estos Dijeron Tienen unas Ciudades Enormes Gigantes La primera Que uno Está Se llama Jericó Sus murallas Tienen hasta Seis metros De ancho Y los carruajes Andan por arriba Nunca Los vamos A votar Y los Dos Que estaban Aquí Josué Y Caleb Dijeron No es Como el Cuento De los Tres Chanchitos Vamos A soplar Y a soplar Y se van A caer Porque ellos Sabían Que era la Tierra Que Dios Les había Dado Y si Dios Se las Había Dado Dios Cumpliría La promesa Para darles La victoria A la hora De tomar Posesión Me siguen No tenían Su vista En sus fuerzas Sino en la promesa En quien la hizo Serán como pan comido Dijeron Josué Y Caleb Rico pan Verdad Con estos climas Calientito Natillita Café Bien Algunos para venir Tuvieron que Reprender Reprender hoy El espíritu De Sabanás Para que los Dejara venir Miren como están Los lados Algunos deben Estar conectados Por internet Los saludamos A todos los que No pudieron Vencer sus Sabanás Bien Ellos sabían Que tenían Que tomar Posesión De aquello Que Dios Les había Dado Lo que Dios Les había Dado Era maravilloso Josué Tenía Caleb Tenía Caleb Tenía 85 Años 40 Cuando Recibió La promesa 38 En el Desierto Y 7 En la Conquista De Canán Tenía 45 Años Y dijo Hace 45 Años El que Cumple La promesa Me dijo Que la Cumpliría Pero Pero no Se quedó Solo Con La promesa Él Iba Iba A Conquistar La Promesa Porque Sabía Que Dios Se lo Había Dado Pero Alguien Tenía Que Conquistarla Alguien Que le Creyera A Dios Alguien Que le Creyera Lo que Dios Había Dicho Alguien Que Suceda Solo Sino Que Caminamos Y Actuamos Por Fe Y Caminamos Por Fe No Estamos Estancados Por Fe Sino Que Caminamos Por Fe Para Conquistar Que Has Hecho Con Las Promesas Que Dios Ha Cumplido En Tu Vida Por Eso La Gracia Del Señor Abre Las Puertas Pero El Carácter Las Mantiene Abiertas Que Has Hecho Con La Empresa Que Dios te En Tu Vida Te Graduaste Le Pediste Al Señor Una Profesión Fuiste A Universidad Que Estás Haciendo Con Ella A Quien Sirves Solo Estás Haciendo Dinero O Estás Aportando A La Sociedad Y A La Iglesia Y El Crecimiento De Otras Personas Porque Cuando Caleb Toma Posesión De Esa Tierra La Tierra Que Caleb Estaba Pidiendo Era La Tierra Más Difícil De Conquistar De Toda La Tierra De Cana No Había Tierra Más Difícil Ahí Estaban Los Gigantes Ahí Estaban Las Ciudades Amuralladas Eran Los Que Más Duro Iban A Pelear Pero Sabe Por Que La Pidió Primero Porque Él Había Caminado Por Ahí Yo Imagino A Caleb Caminando Cuando Fue Explorador Y Decía Señor Esta Tierra Por La Que Estoy Caminando Yo Voy A Devolverme Pero Mañana Volveré Señor Esta Tierra Que Estoy Caminando Y Vio Los Gigantes Y Vio Esta Tierra Y Dice Esta Tierra Será Mía No Esperes Que Las Personas Que Nunca Han Caminado Por Donde Tú Has Caminado Vean Lo Mismo Que Tú Has Visto Se Lo Repito No Espere Que Las Personas Que No Han Caminado Por Donde Usted Ha Caminado Vean Y Sientan Lo Mismo Que Usted Ha Visto Porque Los Que Han Caminado Por Esa Tierra Sabían Lo Que Era Los Que Estaban Del Otro Lado No Habían Pasado Y Diez Cobardes También Caminaron Pero No Pudieron Verlo Digo Cobardes Porque La Biblia Dice Que Solo Los Valientes Arrebatan El Reino Los Cielos O Las Promesas También Conquistó Esa Tierra La Más Difícil A Los 85 Años Y Dijo Todavía Estoy Con Vitalidad Para Conquistarla Y Usted Sabe Por qué Él Tenía Vitalidad Para Conquistarla Porque Se Alimentó De La Promesa La Promesa Fue Una Pastilla De Vitaminas Y Energizantes Que Todos Los Días Se Levantaba Y Aunque Él Salía De La Tienda Y Tocaba Así El Desierto Decía Este Desierto Es Temporal Este Desierto No Es Mi Tierra Este Desierto No Es Donde Dios Me Mandó Es Solo Un Camino Para Llegar A La Tierra Que Dios Me Va A Dar A Mí Y Algún Día Voy A Salir Y La Voy A Conquistar Él Salía De Su Tienda Todos Los Días Y No Decía Esta Es Josué Y Caleb Eran Gente Con Visión De Reino No Se Limitaron A Ver Lo Que Había A Su Alrededor Ellos Siempre Iban Más Allá Conforme La Promesa Agarró Esa Tierra Y Le Dio Parte A Los Sacerdotes Porque Él No Quería Esa Tierra Para Si Sino Para Que Dios Fuer Glorificado En Ella Los Primeros Siete Años Del Reynado David Fueron Allí Fueron Gloriosos Esa Tierra También Sirvió Como Una Ciudad Refugio Ahí Estaba Encerrada Sara Y Ahí Vivieron Abraham Isaac Y Jacob Él Sabía Que Era Una Tierra De Promesa Él Sabía Que Era Una Tierra Donde Dios Había Cumplido Sus Primas Sus Promesas Y Las Continuaría Cumpliendo Donde Estás Hoy Si Es El Lugar Que Te está Causando Problemas Si Es El Lugar Donde Está Lleno De Arena En El Desierto Y Si Hay Una Promesa Que Dios Te ha Dado Tienes Que Decirle A Esa Tierra Aquí No Es Donde Yo Voy A Vivir Dios Dios Me Mandó Para Algo Más Y Entre Más Pronto Te Pongas A Caminar Más Pronto Verás La Respuesta De Dios 85 Años Más De La Mitad De Su Vida Caleb Se Levantó Todas Las Mañanas Pensando En Que Dios Le Había Dado Una Promesa Y El Día Que Se Tenía Que Cumplir Le Dijo A Los Demás No Hagan Nada Aquí Hay Alguien Que Viene A Pedir Que Se Cumpla La Promesa Que Es Lo Que Dios Te Ha Dicho A Ti Cuáles Son Las Promesas Donde Estás Aferrado Donde Te Levantas Sabes Por qué A veces Caen Nuestras Vidas Y Decae Nuestro Semblante Porque Seguimos Viendo Nuestra Realidad En Lugar De Ver La Realidad Que Dios Quiere Que Veamos Recuerden Que La Fe No Niega La Realidad La Transforma Diez Personas Vieron Una Cos Vieron Doce Vieron Lo Mismo Pero Las Vieron Con Ojos Diferentes La Fe De Josué Y Cale Transformó Su Realidad Y Vio Aquella Tierra Que No Era Conquistable En Tierra De Conquista Por Eso Es Que Decae Tu Semblante Muchas Veces Porque Sigues Viendo Tus Fuerzas Cuando Cale Dijo Tengo La Misma Vitalidad Que Tenía Hace Cuarenta Años Que Recibió La Promesa Sabemos Que El Tiempo Pasa Pero Lo Que Estaba Diciendo Es La Misma Energía Que Me Hizo Permanecer De Pie Todos Estos Años Me Ayudará Conquistarla Y Sabe Cuál Es El Poder De La Promesa Y De Quien La Dio Y Del Juramento Que Hizo Necesitamos Volver Nuestros Ojos Al Señor Y Estar Seguros Que Lo Que Él Ha Dicho Se Cumplirá Y Que Lo Que Necesita Son Hombres Y Mujeres Que Le Crean Porque Él Es Glorificado Cuando Se Cumple Lo Que Él Ha Dicho También Cuál Es El Lenguaje Que Tienes Toda Una Generación Josué Y Caleb Vieron Morir A Uno Tras Otro Tras Otro Y Se Fueron Muriendo Miles De Miles De Personas Y Solo Ellos Permanecían Vivos Porque Ellos Pudieron Ver Al Dios De La Promesa Y Le Creyeron Cuando No Tenemos La Palabra Viva En Nuestros Corazones La Vida No Tiene Sentido Y Podemos Caer En El Desierto Sin Sentido Y Sin Razón Pero Cuando La Palabra De Dios Nos Alimenta Y Cuando Su Promesa Viene A Nosotros No Importa El Tiempo Que Pase Sabremos Que Nunca Es Tarde Cuando La Dicha Es Buena Cuál 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 El Lenguaje Que Utilizas Cuál Es El Pensamiento Que Prevalece En Tu Vida Día A Día A Quién Oyes A Quién Pones Tus Oídos Todo Un Pueblo Le Puso Atención A Diez Personas En Lugar De Ponerle A Dos Creemos Que El Reino Los Cielos Es Democracia Es Cuándo Más Quién Vota Porque El Señor A Quién Oyes A Quién Prestas Tus Oídos En Quién Te Apoyas Día A Día Declara La Palabra De Dios Confiesa La Promesa Ponla Todos Los Días En Tu Mesa En Tu Desayuno Y Declárala Eso Es Lo Que Te Va Dar Vitalidad Energía Fuerzas Pasión Entrega Disciplina Carácter Formación Para Ver La Promesa Cumplida Tus Hijos Llegarán Al Señor Tu Esposo Tu Esposa Llegarán Al Señor Tu Empresa Saldrá Adelante Tendrás Trabajo Tu Matrimonio Tendrá Éxito Porque El Que Lo Promete Es Fiel Para Cumplirla Y Solo Necesita Alguien Que Lo Crea Solo Eso Dios No Promete Lo Obvio Lo Obvio Sucede Solo Dios Interviene En Lo Sobrenatural Cuando No hay Respuesta Y Fuerza Humana Que Lo Pueda Hacer No Esperes Promesas En Lo Obvio Lo Obvio Sucederá Solo No Vas A Tener Que Esforzarte Pero No Es Con Fuerza Humano Porque Porque Es Con Espada Ni Con Ejército Sino Bajo La Unción Del Poder Del Espíritu Santo Cual Es La Razón Por La Que Estás Vivo No Sé Aquí Hay Desde 12 Años O Menos Hasta 80 90 Hoy Estamos Vivos Por Una Razón Nunca Te Preguntes Para Qué Estás Vivo Sino Por Qué Digo Para Qué Estás Vivo Sino Por Qué Pregúntate Toma Una Razón Por La Cual Vivir Para Que Dentro De 20 30 45 Años Sigas También Con La Misma Vitalidad Que Tenías Hoy Al Escuchar Esta Palabra Para Que No Decaiga Tu Semblante Para Que Veas La Gloria De Dios Resplandecer Sobre Tu Vida Aún En Su Vejez Dice La Biblia Darán Su Fruto Siempre Estarán Vigorosos Y Los Sanos Para Proclamar El Señor Es Justo Él Es Mi Roca En Él No Hay Injusticia Se Cumplirá El Tiempo De Tu Vida Y Verás La Gloria De Dios Manifestar Sobre Tu Familia Sobre Ti Con Poder Pero La Promesa Necesita Alguien Que La Crea La Promesa Necesita Alguien Que Camine Por Ella La Promesa Necesita Alguien Que La Proclame Y Que La Defienda En Su Vida Aún En Medio De Todas Las Tormentas Y De Todas Las Dificultades Aún En Medio De Los 85 Años No 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 Lo Va Cumplir Dios Lo Va A Hacer Porque No Está En Tus Fuerzas Solo Está En Tu Fe No Necesita Ser Muy Fuerte Solo Necesitas Creer Lo Correcto Cierra Sus Ojos Por Favor Un Momento Algunos De Ustedes Han Esperado Por Mucho Tiempo Para Ver La promesa cumplirse yo te puedo Garantizar que si crees esta bendita Palabra de Dios lo verás Conecta tu mente y tu visión al reino De los cielos conecta a través de la Promesa a través de la declaración a Través de confesar lo que Dios ha dicho Para tu vida algunos de ustedes pueden Decir es que tengo muchos años de Caminar por el desierto el río Jordán Está cerca Está muy cerca Solo tienes que creer y decir esa es mi Tierra yo pasaré ese río no será no Será obstáculo para mi vida sino que yo Lo pasaré y aún mientras camine por el Río las aguas se detendrán para que yo Pueda alcanzar lo que Dios me ha mandado Conquistar Algunos se encuentran en grandes luchas Recuerda que entre más fuerte la batalla Más sabrosa la victoria Caleb estaba pidiendo conquistar la Tierra más difícil de todas donde se Necesitaba más fuerza militar pero él Nunca le pasó por la cabeza que no Vencería Quiero decirte en el nombre de Jesús que Eres más que vencedor y más que Vencedora en Cristo Jesús que no hay Quien se levante contra ti que no hay Arma forjada que prospere contra tu Vida que no hay gigante que no caiga Delante de tus ojos ni montañas que no Se corran porque el que va contigo es Fiel para cumplir la promesa Pídele al Señor en tu oración ahora y Presenta como como un gran regalo Delante de Dios todos tus proyectos y Le señor aquí están mis proyectos Señor algunos he visto la victoria Pero aún en otros no la veo Señor Pero estoy seguro que esto lo veré no Por mis fuerzas sino porque tú has Jurado y has prometido y estoy seguro Que con mi fe será hecho Porque yo sé que tú me amas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video